Música Un lugar completamente diferente a los que estamos acostumbrados a investigar Aquí hay un vórtice de 30 centímetros que llega hasta el cosmos donde está cayendo esta energía constantemente, día y noche No puedo creerlo, estoy escuchando como que si estuviera dentro de una cueva Encatsulado Mucha gente, a lo mejor catalogamos los seres duendes y todo esto como si fueran malos Puede que haya malos, buenos Claro, claro, existen buenos y malos Y muy malos también Pasan unos perritos Nos comentaba la señora Lupita que eso suele pasar en este lugar Pasan por los duendes Por los duendes Son traviesos, son juguetones Corren, suben, bajan los árboles Estos juguetes que la gente viene y deja De regalo a los duendes Es increíble Vamos a ver ¿Cómo? Sí ¿Quién fue? ¿Se oíste? Sí ¿Qué tal amigos y familia de Archivo Extinto? Sean bienvenidos a una nueva investigación de esta noche Hoy estamos en un lugar mágico Un lugar lleno de energía, energía positiva Hoy será una noche diferente Y una noche llena, llena de mucha magia Porque estamos en el foco tonal Llamado el foco tonal Un vórtice de energía que viene desde el cosmos Es increíble A comparación de otros lugares a los que hemos ido Esta es una energía completamente positiva Es una energía donde se dice que hay avistamientos de ovnis Ha habido avistamientos de duendes De hadas De ángeles Haciendo un lugarí De acceder por un lugar Que si me hace De un lugar de energía Vamos a ver Que sufrí Y Le De acceder De acceder Un lugar de energía De acceder Está completamente lleno de luz, lleno de paz y de tranquilidad. Vamos a hacer una investigación, vamos a rondar por el árbol de los duendes, el área de los duendes, el árbol de las hadas y pues vamos a ver qué podemos captar. Incluso tenemos un testimonio de aquí de la guía que tiene muchísimas historias sobre los duendes, sobre las hadas, sobre ángeles, incluso hay pruebas donde se ve como si fuera un mago, como si fueran luces, moradas, muchos colores. Es impresionante, un lugar que tienen que conocer y que obviamente Archivo Extinto tenía que venir y grabarlo para todos ustedes. Comencemos. Esta noche nos acompaña Cámara 2, detrás de Cámara 1 Kevin Barranco y esta noche su servidor Fabio Adauco. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y aprietes la campanita de notificaciones para que cada que nosotros grabamos un video nuevo, te aparezca. Comencemos esta noche, una noche mágica. Más allá de extinguir nuestros miedos, en un lugar de luz. Bienvenidos. En varias ocasiones nuestra guía va a estar con nosotros para darnos información sobre el lugar, para hacernos vivir la experiencia de esta energía, de este vórtice que también se cuenta, que puede ser que sea una puerta hacia una dimensión astral. Es increíble y pues vamos a vivirlo nosotros, en carne propia. Así es. Acompáñenos. Bien, chicos, pues comencemos esta investigación en este lugar, un lugar completamente diferente a los que estamos acostumbrados a investigar. Muchas veces la energía no solo son malas, sino hay energías también buenas, como este lugar, que siempre ha sido un lugar con energía muy buena, muy positiva. Los perritos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Incluso ya llegó nuestra guía. No sé si la quieras presentar de una vez. Sí, ¿verdad? Pues tenemos con nosotros a nuestra guía de esta noche que nos está ayudando a darnos un poquito más de información sobre el foco tonal. ¿Podría presentarse? Sí, mi nombre es Lupita. Pues estamos aquí de guías, atendiendo a todas las personas que quieran venir a este lugar. Y bueno, lo hacemos con gusto porque realmente es un lugar hermoso. Sí, claro, es lo que comentábamos, que es un lugar con mucha energía positiva y con mucha paz, ¿no? Sí, claro que sí. Mucha paz y tranquilo. Nos comenta nuestra guía que cada visitante que viene a este lugar, por así decirlo, sagrado, un lugar de luz, por respeto al lugar, las personas tienen que decir esta oración. Oración del permiso, bajo la divina presencia de Dios y decreto divino, convocamos al maestro Saint Germain y su llama Violeta, protectores de este foco tonal, para que nos den permiso de entrar a esta mansión, su mansión. Gracias, Padre Dios, porque ya nos has escuchado. Este lado, atrás de Cámara 2, tenemos lo que es el vórtice de energía, el foco tonal, donde incluso para entrar, tenemos que entrar descalzos, sin zapatos. Es impresionante la magnitud de energía positiva que viene desde el cosmos en este lugar. Más o menos nos... Cabe indicar que previamente a esto ya... Sí, claro, ya estuvimos dentro, vivimos la experiencia, ustedes ya lo van a ver. Aquí hay un vórtice de 30 centímetros que llega hasta el cosmos, donde está cayendo esta energía constantemente, día y noche. Aquí nos han dicho muchas personas que si es una energía magnética, y luego me dicen, oye, tenemos que dejar celulares, cosas de metal. No, porque no tiene que ver nada esta energía con la Tierra. Ok. Viene del cosmos. Quiero que te pares ahí. Ajá. Con el... este... Tus talones en la rayita del triángulo. Ajá, por ejemplo, aquí. Ahí. Y ahí di, mi nombre es, y di tu nombre. Ok. De hecho, no sé... No sé si se... ¿Por qué se está escuchando así? Ajá, ajá, es lo que quiero que aprecies. Escucho... No sé si ustedes lo escuchan. No, solo tú. No puedo creerlo. Estoy escuchando como que si estuviera dentro de una cueva. Encapsulado. Ajá, encapsulado, dentro de una cueva, se está escuchando mi eco. Ajá. Se escucha mi eco. No hay nada que lo produzca. Es increíble. ¿Y sabes por qué? ¿Qué sientes? Trata de sentir. Porque eres persona sensible, por eso te pasé a ti. Primero que nada, siento bonito y siento como frío. Ajá. Como que si el frío me recorre en mi cuerpo. Ajá. Y no era algo que yo estaba sintiendo. Ah, muy bien. Porque pues ya estaba aquí, ¿no? Hace unos segundos. Sí, unos segundos. Y se siente, o sea, literalmente estoy hablando y estoy sintiendo que estoy como en otro lugar. Exactamente. Sí, sí, sí. Es increíble esta sensación. Sí. Y me pone muy feliz, ¿eh? Sí. Es que es una energía de luz. Es una energía cósmica. Pero José Zamora igual dijo que al pararse en ese punto, abrirte, pedir a tu creencia, miles de personas iban a sanar de todo tipo de enfermedad. Y hemos visto a través del tiempo, en 26 años, como mucha gente sana, ¿eh? Mucha gente, ¿sabes qué pasa? Cuando son demasiado sensibles, se paran y se nos desmayan. Sí, sentí mareo. Hemos visto gente que en cuanto se para, empieza así, como péndulo. ¿Por qué? Porque es una energía que está cayendo del cosmos en forma de espiral. Nosotros tenemos visitantes de España, de China, de la India. Hemos tenido tres países que nos visitan mucho en el lugar. Italia, Argentina y número uno, Estados Unidos. Este lugar ha resonado mucho. ¿Y saben por qué? Porque está ayudando mucho a las personas. El lugar no nada más te sana. El lugar te limpia. Te puede limpiar todo lo que traemos. Te cura depresión. Te puede hacer crecer en tu trabajo. Te da amor. Esa paz, esa tranquilidad. Y quiero mencionar algo que sí me gustaría decirlo y comentarlo. Yo siempre he padecido de mis oídos. Siempre desde pequeño, siempre se me revientan o cosas así. Y fue una de las cosas como que pedí a lo mejor que limpiara. Pero no es broma. Estoy hablando en serio. Cuando salí del vórtice. Sentí como cuando uno va en carretera que los oídos... Ajá. Como que se destapan. Se destapan. Así sentí. Y estoy como que sintiendo todavía. Entonces, yo creo que la cantidad de energía que tiene este lugar es increíblemente sorprendente. Mi nombre es Alexis. ¿Cómo lo escuchas? Sigue platicando para que sigas apreciando el sonido. Se escucha que resuena como... Se escucha eco. Eco. Ajá. Exactamente. Esa es la energía cósmica que está cayendo ahí. Tú estás dentro de este tubo y estás encapsulado. Y curiosamente tú hablas, la voz va, pega en sus paredes, regresa y se encapsula. Y se produce esa vibración. ¿Sientes algo? Relájate un poquito. Cierra tus ojos, suelta tus músculos. Tus brazos, relájalos. Cierra tus ojos, no te dé miedo. Es un lugar de luz. Relájate. Concentra tu mirada en el centro de tus dos cejas, porque muchas veces se logran ver cosas en ese punto, que es el tercer ojo. ¿Qué sientes? Muy tranquilo. Siento que... Como si estuviera dormido. ¿Ya? ¿Sentiste o no sentiste el moverte? Sí. Sí. Muy bien. ¿Les puedo decir algo? Sí. Siento que hay alguien más aquí con nosotros. Sí, bajan seres. Mi impulso está de este lado. Sí, bajan seres. Siempre que se mete una persona es un portal donde bajan aproximadamente más de 15 razas divinas. Incluso lo escuché primero bajando como de un árbol. Mi nombre es Fabio Adauco y me gustaría pedir en voz alta, en este lugar de bondad, de energía positiva, energía cósmica, aprovechar que el universo nos está escuchando y nos está sintiendo en la vida. Al igual que yo estoy escuchando a él, que todos los que estamos aquí presentes, tengamos salud, tengamos la dicha de ver a nuestra familia feliz, cumplir todos nuestros éxitos y nuestras metas. Y que la gente que llegue a nuestras vidas, que sean personas de bien, que nos hagan crecer, que nos den mucho amor. Es justo aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Di mi nombre es? Mi nombre es... Ah, guau. ¿Cómo lo escuchas? No lo creía, para ser sincero, no lo creía. Digo, me gusta ser muy incrédulo antes de... De experimentar algo. Guau. Guau. Guau, sí se escucha el eco. Incluso puedes dar un paso acá. Sí, sí. Sigue dando el paso. Sí, sí. Aquí ya no escucho el eco. Hola, hola. Y ahí ya no. Vuelvete a meter. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hola, hola. Mi nombre es Kevin. Guau. 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 cierto, hola, hola, aquí se supone yo estoy escuchando el eco aquí, justo aquí, no sé si la cámara lo esté captando y vean, espero que lo esté captando porque me voy a salir en este momento del vórtice, vamos a ver, voy a seguir hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando y aquí ya no hay nada, no hay absoluta, no se escucha absolutamente increíble, es algo hermoso, hermoso, es una energía que ahora sí que ustedes tienen que vivirla en carne propia y venir porque no tengo palabras para explicarlo, está increíble, más o menos nos comentaba señora Lupita que tiene este lugar de años que lo han descubierto, descubierto o más bien abierto al público, 26 años, muy bien, cambio de linterna, ahí está ya, listo, pues vamos ahora sí a conocer un poquito el lugar donde está el área de los duendes, es donde la gente viene y les deja juguetes, dulces, y donde la mayoría de manifestaciones en fotografías y en videos se han podido captar a ciertos duendes, ciertas hadas, ángeles, aquí es un lugar de meditación, de oración, tiene que ver mucho que esté en triángulo los, sí, sí, si ustedes observan en la propiedad hay muchas figuras geométricas, este, porque ahí en el foco tonal baja mucho una geometría sagrada, pertenece a una simbología cósmica, ok, y esas figuras geométricas se logran ver cuando hacemos el ejercicio de los colores, mucha gente los logra ver, y en realidad toda la propiedad está formada con figuras geométricas, figuras geométricas y colores, es lo que estaba viendo, verdad, es curioso lo que nos comentaba señora Lupita, que las fotografías y avistamientos que ha habido de duendes siempre han sido entre los árboles, verdad, sí, ellos habitan mucho en los árboles, en los troncos, las piedras, las piedras aman las piedras, donde su hábitat es allá arriba, pero andan por toda la propiedad, sí, claro ¿se les denomina seres de la naturaleza o cómo se les podrá denominar? son elementales, pertenecen a los elementales, sí, verdad, que son duendes, hadas, salamandras, ondinas, por ejemplo, el duende cuida el elemento tierra, es un elemento, la hada cuida el elemento aire, la ondina el agua y la salamandra el fuego, son parte de los elementales una pregunta que me gustaría, no sé si usted me podrá sacar de esta duda y a lo mejor también nuestros espectadores tienen esa duda, muchas veces, por ejemplo, este es un lugar de energía positiva, un lugar donde es, por así decirlo, divino, mucha gente a lo mejor catalogamos los seres duendes y todo esto como si fueran malos, puede que haya malos, buenos, claro, claro, mira, como tú puedes imaginar, hay muchas razas, muchas razas divinas, tristemente los humanos, yo siempre lo digo en las pláticas que doy ahí, somos la dimensión más bajita, sí, nosotros estamos en la tercera dimensión, y dime si todos los humanos que habitan aquí en la tierra somos buenos, no, pues no, existen buenos y malos, sí, y muy malos también, igual, unos perritos, igual, los duendes existen buenos y existen malos, ok, ajá, también los ángeles, como tú puedes ver, hay ángeles de luz y ángeles oscuros, entonces sí existe el duende malo, pero la diferencia que ellos tienen a nosotros es que ellos, este, no están revueltos, ok, nosotros sí, nosotros sí, nosotros estamos, podemos estar aquí y no sabemos si yo soy mala, mala o yo malo, sí, sí, claro, y ellos no, ellos los identifican y corren a los duendes malos, ellos buscan mucho las energías, por eso aquí hay duendes, por esa energía cósmica, las energías, ajá, y depende de la energía, es el duende, ok, esta energía, como ustedes pudieron sentirla, es un lugar hermoso y los duendes son buenos, sí, mira, por ejemplo, anda, se subió el perro al árbol, y estaban ladrando, algo buscan, ¿ya vieron chicos? wow, sí parecería como si fueran a buscar algo, incluso se subieron al árbol los perros, diga señora Lupita que nosotros estamos acostumbrados a hacer reportajes, a ir a investigar a lugares donde hay mucha energía negativa, y esta vez quisimos venir a este lugar porque es completamente todo lo contrario, y es fascinante saber que, como nos comentaba, que hay avistamiento de ovnis también, ¿verdad? igual yo te puedo mandar el video, si tú quieres te puedo mandar el video claro que sí, aquí está, esa es una muñequita, ¿verdad? aquí está ahí, ahí, ¿qué es? ah, no sé, es una hierbita, es hierba, es que ahí son dos árboles, el salate se comió al guamuchi familia, quiero que vean, toda como tipo, ¿qué se le dominará? ¿ofrenda hacia los duendes? sí, les gustan, a ellos se les dejen sus juguetes, los dulces, ellos se alimentan, el dulce es el alimento básico para los duendes, incluso ellos son mágicos, ellos se pueden aparecer, desaparecer, mover las cosas ok, incluso he escuchado y he leído que se camuflajean entre los árboles o entre... sí, exactamente, incluso también, tú tomas una foto, sale el duende y si él quiere, después de ver la foto ah, mira, como las que te enseñé, mira, aquí está el duende, se se esfuma se puede desaparecer, aunque ya la hayas capturado en fotografía sí, claro, órale sí, así son ellos, son muy especiales como pueden ver, la gente les trae dulces, les trae juguetes incluso se cuenta que de esta tipo cuevita que el árbol ha formado con el paso de los años han visto que entran y salen duendes está muy curioso ¿y notan el cambio de a esos lugares que han ido al lugar de aquí? sí, completamente ¿y notan? completamente porque hemos estado en lugares donde se hace brujería mala lugares donde hay gente va a hacer cosas malas donde se dice que hay entidades de bajo astral, cosas así que bueno, es un dato que a lo mejor no lo platicamos pero pues hace algunas semanas vivimos una noche muy aterradora sí, muy aterradora, incluso estuvimos en riesgo de vida en riesgo de vida sí, sí, sí bueno, nos topamos con lo que parecía ser una, pues ¿cómo le llamamos? una secta o personas que practican algún tipo de... de ritual feo y más que descubrirlos nos quisieron atacar sí, no, ya ni me hubiera recordado ¿los humanos o los oscuros? no, humanos, o sea, humanos, o sea, gente como nosotros pero estaban haciendo como sus cosas y nos descubrieron que estábamos como grabando cosas así y nos quisieron agredir sí, 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 estuvo feo sí, me acuerdo y se me rasgan los ojos de esa noche, fue muy fea por eso le digo, estar en un lugar así es impresionante porque es un lugar mágico es un lugar donde ahora sí que no hay miedo o sea, no he sentido yo miedo incluso hace ratito que estábamos dando un rondín antes de grabar creo que sí lo pudimos grabar sí, sí nos arrojó... cayó una piedra o no sé si nos arrojaron una piedra pero fue una piedrota, se escuchó como una piedrota ¿cuál es esa? ¿cuál? esa en el camino ahí sí ¿esta? ¿creen? bueno, sí está... ¿pues a ver? ¿pues a ver? sí no creo que... no, no, no son malas cosas así pasan, ¿eh? son como traviesos, ¿no? sí digo, a lo mejor es un pajarito en el árbol pero... no ¿no? hay un pajarito wow un pajarito dentro de una piedra pero sí se escuchó, sí parecería que fuera esa piedra, ¿eh? sí pero fue muy curioso porque nos comentaba la señora Lupita que eso suele pasar en este lugar por los duendes por los duendes son traviesos, son juguetones corren, suben, bajan los árboles es increíble saber que este tipo de seres están más cerca de lo que pensamos, ¿no? es fascinante sí, es una dimensión de por medio mucha gente cree, yo era una de ellas, creía que no existían los duendes y que si existían eran malos, no si hay malos y cuando son malos, que si existían eran malos, no si hay malos y cuando son malos, son bajos es bueno, que no se hables sí, es una camisa entrecomo y la cara yo, de la cara radica la cara todos estos juguetes que la gente viene y deja de regalo a los duendes es increíble nos comentaba la señora Lupita que si tú llegas a robarte a un objeto de aquí o a llevarte algo a tu casa te llevas a un duende así que con mucho respeto estamos aquí no, no, créame que es lo menos que queremos créame que es lo menos que queremos no, a ver, ¿cuál es señora Lupita? ¿el de allá? ¿este de ahí? está bonito hermoso y tiene mucha luz está muy bonito burrito burrito ay dios está enorme ¿qué árbol viene siendo? supongo que ha de tener muchísimos años, ¿no? este árbol se le denomina el árbol de las hadas supongo señora Lupita que se le domina árbol de las hadas porque ha habido avistamientos de estas mismas, ¿no? el árbol ha salido como en muchas fotos como árbol de navidad se movió el... se movió el esta... el colupito ¿el colupito o qué? ¿no fue el aire? pues no sé pero creo que hasta se cayó el muñeco ay no lo escucho, ¿qué dice? se cayó el monito que estaba ahí ¿había un monito ahí? creo que sí ¿lo grabaste? no, apenas sigo hacia allá ay ¿y no moviste el sol columpio? no, para nada ha de haber sido el viento a ver, ¿se cayó el monito? a ver, vamos se cayó, aquí está en el... y vaya que tú lo haces que estaba ahí está haciendo frío sí no, la verdad no me acuerdo porque cuando yo estaba aquí me acerqué a este nada más no, acuérdate que agarraste el monito de ahí, ¿a ver? al de acá, a ver, ¿cuál era? este, este que está aquí acuérdate que lo viste ahí en el columpio sí, es cierto ¿lo podría agarrar o para ponerlo? ¿vamos a ver? sí mira, justo apenas... sí, ya me acordé de este monito y volteé el columpio y ya se estaba moviendo ¿seguro? sí, segurísimo, segurísimo sí, porque aquí están los cascabeles también mira sí, me acuerdo de este... a lo mejor fue una ráfaga de viento pero se hubieran caído los demás me imagino, ¿no? no, el viento está haciendo viento pero no como se movió el columpio ay, ¿por qué no lo grabaste? a lo mejor lo grabaste un tantito, ¿no? pues a lo mejor cuando alcancé a voltear se ve... sí, porque ya estabas grabando cuando nosotros te dijimos que si lo grabaste sí, sí si nos vamos por este caminito salimos al de las hadas, ¿verdad? sí ah, sí, mira, para... comentaba la señora Lupita que aquel es el árbol de las hadas pueden pasar por aquí ¿quieres que terminemos esta área para culminar con el árbol de las hadas? sí ah, la casita, de veras miren familia, esta casita nos comentaba la señora Lupita que hay una anécdota muy curiosa que incluso usted, ¿verdad? vio algunos duendes sí, con unas cámaras infrarrojas que se juntaban para un lado, para otro a ellos no les gusta que los graben de noche no les gusta sí, me imagino sí, por eso se esconden o a veces hacen ese tipo de cosas como el columpio, la piedra como para en una ocasión ah, esa vez que vi las... que estaban este... andábamos también de noche y de arriba de los árboles nos empezaban a aventar troncos de arroz seco así como que eso ajá y se oían atrás y las aventaban y luego se reían los duendes y ya les dije, ¿saben qué? ¿cómo es? ¿cómo es una risa? una risa de un duende, ¿ajá? no, muy finitas ¿sí? mucho, muy finitas se ríen así como jiji 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 así algo así ok los perros se están ladrando para allá no sé si sea algún animal que estén ahí siguiendo un gato pero sí está curioso ya ve que hace rato se subió uno de sus perritos al árbol sí pero vamos a seguir la prueba vamos a ver ¿cómo? vamos a ver ¿cómo? sí oye ¿qué fue? ¿se oíste? sí ¿se oyó señora Lupita? ¿qué? ¿se escuchó? ¿grito? como un grito, un alarido sí sí sería como de un animal ¿quieres mientras hacemos el recorrido que nos falta de este lugar que dejemos grabando aquí la cámara Nightshot? sí va la dejamos aquí grabando cámara 2 que vuela apuntándola así como para la casita pues vamos a mientras acabamos esta área dejamos ahí una cámara a ver qué podemos captar ¿pero aquí está el caminito? ¿o vas a ir para acá o para ver? ehhh este fue el aquí fue el lugar donde donde cayó la piedra oye, ¿ya no está? sí, ahí está ¿dónde? ¿dónde? ay, sí ya, pensé que había sido de este lado esa piedra fue la que cayó supongo que de arriba dejó de grabar dejó de grabar ¿dejó de grabar? ya 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 mira, ¿les dejan que es una manzana? señora Lupita sí, mucha gente también les dejan manzana este cigarros cigarros bueno, cuando estábamos trabajando unos cigarros, les gusta el tequila ¿a poco fuman? ajá por aquí, sí, no recuerdo dónde vi los a ver, acérquense para grabar los cigarros mira, aquí están ah ¿y qué es eso? cigarros sí, son cigarros ahí les dejan cigarros, tequila, manzanas, carajas, semillas ¿y ese qué es? ¿cómo? ¿qué dice? ¿honey? no sé ¿cómo miel? ¿honey es miel? ¿honey es miel? yucatán ha de ser como algún jarabe sí es tequila ándale, hasta tequila les dejan sí, a mucha gente les encanta a ellos les encanta el tequila sí 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 Gracias por ver el video. Sí, sí está. Gracias. 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 Vamos. Por aquí podemos salir, ¿verdad? Sí, por acá sale. Vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a coger. Gracias. ¿Esas cositas que se hacen son del árbol, señora Lupita? Sí, ¿verdad? Sí, no. Sí, se hacen por el... No hay que ver, no sé. El marquillito. Esas cositas son de... ¿No hay que ver? No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. y un día para otro todo eso sí estaba lleno, nada más que como ya limpiaron ¿se vio? ¿sí la vio? ¿nadie la abertó? no, no puedo ponerlo esas son las pedricas y así ¿sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba aquí igual así todo, así. Mira aquí el otro, todo es aquí. Qué curioso, miren. ¿Y estas, la misma gente las hace o...? O de un de repente aparecen así. Te voy a decir que hay gente que si las haces te mentirías y yo te digo, ay, no. Pero de un día para otro cuando se empezó a ver, había, como por ejemplo esta te puedo decir que a lo mejor sí la hizo la gente, pero de recién cuando se empezó a ver esto, eran piedras grandototas y piedras chiquitas. Como esta. Pero ahí tú sabes que pueden embonar las piedras. Sí, claro. En otros montoncitos que a lo mejor ya se tumbaron, este, había piedras que no se podían embonar. Ajá. Y que no podían quedar así. Sí, que era imposible que quedaran así paradas, ¿no? Y de ahí cuando empezó eso fue cuando esta muchacha sacó esa hilera de piedras. No, es que esa foto es impresionante, está larguísima esa hilera, ahora sí que prácticamente sería difícil que alguien pusiera piedrita por piedrita, ¿no? No, pues no, hasta arriba del árbol, ¿no? Mira, este es el árbol de las hadas. Me gustaría tocarlo. Pues aquí es el árbol donde sale el duende que te digo, o sea, te digo que pienso que fue arreglada la foto por ahí y sale el duende. Este, ah, es por aquí más o menos, ¿no? Entre aquí, no sé si por aquí o por aquí. El árbol de las hadas, ¿eh? Pero por ahí hay un duende. Ha de haber sido por aquí. Ese chiquito. Ha de haber sido por aquí. Ese de arriba, ese chiquito será. ¿Este de acá o de aquí? O ahí, pues a ver, un hallito. Yo siento que va a ser aquí, este de aquí. Creo que se apagó la cámara de allá. Sí, ya sé por aquí. ¿Quieres que la vaya a recorrer? Vámonos. Ya no quieren que estén así. Sí, ¿verdad? Vamos por allá. ¿Vamos por allá? ¿Vas tú? Cámara 2. Sí. ¿Qué te esperamos? A ver si alcanzó a detectar algo. Sí, ya está. Esta fue la que se caí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También podemos saber que así como hay lugares con energía negativa, hay lugares con energía positiva y completamente mágico. Lugares que pueden ser enigmáticos pero con otro tipo de energía. También quiero agradecer a nuestra guía, la señora Lupita, que estuvo con nosotros en este recorrido. Dándonos información del lugar, conociendo un poquito todo lo que es el área de los duendes, el árbol de las hadas y el foco tonal, que es el vórtice que viene desde el cosmos. Impresionante, un lugar que tienen que venir a conocerlo. Hubo varias ahí cositas que nos pasaron en el área de los duendes que fueron un poquito raras. Esperemos analizando las tomas y las cámaras que hayamos podido captar alguno que otro duendecillo por ahí. Y pues nada, agradecerles a los que se quedaron hasta el final del video. Agradecer por sus donaciones. Y si eres nuevo viéndonos, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aprietes la campanita de notificaciones para que cada que nosotros subimos un video nuevo al canal, te indique y lo veas. Esto ha sido todo por hoy. Nos acompañó Cámara 2, Kevin Barranco y esta vez Fabio Adauco al frente de ustedes. Gracias por todo. Nosotros somos Archivo Extinto y con nosotros Extingues Tus Miedos. Buenas noches. Gracias por ver el video.